La princesa de Asturias ha querido conocer de primera mano y con todo detalle el funcionamiento del Colegio Público San Félix en Asturias. Doña Leticia demuestra así una vez más su interés por los temas de educación y en concreto por el proyecto de centros modelo de EducaRed puesto en marcha por la Fundación Telefónica y al que pertenece este colegio. La princesa llegaba a la localidad asturiana en torno a las 12 del mediodía vestida de pantalón y chaqueta en tonos gris. Su llegada se dirigió al gimnasio del centro donde descubrió una placa conmemorativa y mantuvo una reunión con el Consejo Escolar y la Asociación de Padres. Durante las más de dos horas y media que duró su estancia en el centro, visitó varias aulas, una de ellas la de los alumnos más pequeños donde le regalaron unos dibujos que ellos mismos habían pintado durante la espera. Doña Leticia abandonó el centro pasadas las dos y media de la tarde tras saludar a los numerosos vecinos de Candás que esperaban a la salida del colegio.